Oh 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 Se encienden las luces a la vieja extensión Oh 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 Son varios trenes que van y llevan a la emoción Oh 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 La luz que te guía ¡Vaya! Empieza a parpadear, presta tensión No se apagará porque la luna se aleja de la oscuridad Nunca dejes que otro polvo sombra es tu vida No importa que te digas No hagas mal y brilla Se te calor que da Cuando tu cuerpo llega Según la luz que vuela Alto fuerte y el candida Oh 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 La luz es paro guía en una tormenta Oh 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 enga brillando tu camino cual un cometa Tendrá la fuerza necesaria Como un lucero ¡Quiera emorrecer! ¡Si 누가 emorrecer! ¡Hay ya no temas por quién brilla más! Hay muchas luces en la vida real, muchas no son de ellos, son reflejos Hoy será la luz del show, te invito a viajar con claridad Cruzando te nombra verás, que muchas sombras pueden ser verdad Hoy será la luz del show, el viaje comienza aquí Ya no te vamos bien ni jamás, hay muchas luces en la vida real Muchas no son de ellos, son reflejos, tú eres la luz del show Ya no te vamos bien ni jamás, hay muchas luces en la vida real Muchas no son de ellos, son reflejos, tú eres la luz del show Brillando tienes el poder, lo que quieras tú puedes ser Tú eres la luz del show Brillando tienes el poder Eres la luz Tú eres la luz del show Tú eres la luz del show Tú eres la luz del show